bueno ahora sí hasta ahí no está movido del sitio vamos para el ayuntamiento ahora que da la vuelta no vamos para el ayuntamiento hola cocolisa cocolisa mira estamos hablando con pati con patricia estamos hablando acá hay una tarta de yanira que está hablando y eso pues vamos hablando ay ya no sé que me extrañáis yo también me acuerdo del sushi de vosotros y adiós para ti mira aquí tienes a tu hermano más feliz que una perdiz está bueno pues nos vamos al ayuntamiento no estamos en la plaza del ayuntamiento ya pero vamos a ver el ayuntamiento bueno a deciros que es muy tiquismiquis este me lleva frita hoy ay mira miki sabes quién es ese el gorila blanco no llevo yo moneda lleva tu algo de moneda ahí está el mickey y arriba está el gorila blanco al lado bueno nos acercamos al ayuntamiento el mercado es ahí enfrente ¿no? es la estación del tren ah la estación del tren Mario Bros ay Mario Bros está aquí hola bueno aquí un chiringuito de música para menear mover el body esta noche bueno a mirar el trabajazo no me quiero imaginar el trabajazo que tiene montar una falla el trabajazo y la gente que ya todos los muñecos ni no que están abajo mirar mira bueno se me ha paralizado el chat no leo chicos se me ha paralizado el chat no puedo leer no no toques no toques no toques no toques es que es la que toco y lo cago toda yo bueno chicos no si no contesto es que se me ha paralizado el chat mirar las palomas bueno aquí cada uno hace lo que sabe y ahí están haciendo hip hop mira abre tú el directo para leer el chat porque no leo el chat